Esta noche ha venido, yo no soy H El ronchito 420 Ahora lo hacemos, terminamos un chuchi Otro prendemos, nos tocamos Lo ajeno con todos los compas pinchados Con su visera y su lompa Esto no es coca, vamos pa' arriba Con un tequila, manos arriba Quiero llegar a tocar la cima Y que me siga la policía Porque entro repartiendo porquería De esquina en esquina Vendiendo alegría Y fumando una sativa Y nos fugamos de la policía Para rachar en la esquina Como todos los días Y los guachitos hoy en día Pasan a buscar vitamina Y la mina de ese guachito Se vuelve loca cuando suena el ruchito El ruchito, el ruchito La escoca, cae para la esquina Que pinta esa Coca-Cola Mueveme esa cola Que tengo otro lápiz toda la voz Y al que se haga el piola Y me dejaron tirado Remamado y con los ojos colorado Ahora sí me le pego de costado Por cosechar un terror recién plantado Ahora sí puedo decir que estoy coronao Las minas se me pegan y no puedo hacer nada Porque estoy re casado, re volado Y coronao con un comete medio activado Ahora lo hacemos con CH de nuevo Esa guacha me llama, me rompe los huevos Quiere que vaya de vuelta Me quiere a mí y no quiere a los caretas En la discoteca se pone suelta Seguro y con todo lo revienta Cuando suena el ruchito se calienta Me lleva pa'l baño y se pone violenta Bien, bien, bien violenta Bien, bien, bien violenta Bien, bien, bien violenta Se va pa'l baño y se pone violenta